Ya estamos de regreso en nuestro último bloque, en el tercer programa de Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad en esta ocasión desde Tokio, Sushi, en Freire 131. De verdad no me voy a olvidar nunca más después de un tirón de orejas que me pegó mi amigo Marcelo Campos. Bueno, conversábamos respecto de que el caso de Catita Vázquez no es el único. Hay varios, se han transformado en temas emblemáticos ya respecto de las investigaciones judiciales que se realizan en Linares sin llegar a los autores materiales de estos procesos. Y Marcelo hacía mención de un caso también que sacudió a nuestra ciudad, es el caso de Diego Vázquez. Estamos acá con un familiar, papá de Diego, incluso fuera de micrófono, me comentaba que nos conocíamos hace años, lo que obviamente me toca mucho más de cerca. Y lamento que alguien tan cercano ahora, nos conocemos desde niños, no nos habíamos acordado porque hace muchos años que yo no estaba en la ciudad, haya pasado por este triste episodio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por venir con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Como bien tú lo mencionas, bueno, nos conocíamos bastante años, años, de infancia nos conocíamos. Como dices tú, claro, igual toca a fondo que alguien tan cercano, como dices tú, empatíse con el dolor. Hay que estar ahí para contarlo y vivirlo. Si nos puedes, por favor, danos a conocer lo que sucedió, el contexto para quienes están recién conociendo el caso de tu hijo. Bueno, la muerte de mi hijo fue una muerte bastante trágica, trágica, fea, no se la doy a nadie. Inclusive yo he estado del día cero, del día primero, ya estoy, esta página se escribe cada día que me levanto, continúo ahí de pie, y bueno, Dios me da la fuerza para seguir adelante. Este, es doloroso, es engorroso, y cuesta decirlo como un linarense de corazón que hayan tantas anomalías y estando fuera de la, de, de, de algo tan, tan trágico, este, yo ahora ahí, pasando por este momento que, que cuesta, que, cuesta creerlo y ahí estoy dando la lucha diaria. ¿Cuándo ocurrieron estos, estos? Esto fue el 8 de septiembre. ¿Y qué sucedió en, 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 en aquel entonces? Él venía llegando a su casa, posterior a una fiesta, y fue arrastrado, eh, por dos kilómetros, ciento cincuenta metros, el que lo arrastró el vehículo. Esta persona que, hasta el día de hoy, nos ha dado señales de nada, no, no se quería aportar, nada, nada. O sea, cobardemente se dio a la fuga y, como les mencioné, no, no he querido dar, dar ningún detalle, nada, no ha aparecido nada, nada. Acá también, de acuerdo a lo interesante que ustedes tienen, ¿no se ha realizado un debido proceso investigativo de parte de las instituciones competentes? Claro. ¿O vamos, vamos a llamar con toda responsabilidad, o incompetente en este caso? Incompetente, incompetente lo digo con toda responsabilidad porque resulta que, acá el que me registro de cámaras, es que supuestamente manejan ellos, entre comillas, tanto la CID de Carabineros, y lo digo con todo su nombre, estos señores, yo no he visto ningún registro de cámaras, solamente lo he facilitado yo nomás, que con la ayuda de un vecino, y yo del primer día, yo fui a buscar las cámaras, y en un lugar cercano también, de ahí me negaron las cámaras, y hacía algo totalmente angustioso, con decirte que, por ejemplo, que yo mismo me dediqué a caminar por el trayecto del arrastre, cuando mi hijo se estaba velando, y bueno, yo no sé cuál es el profesionalismo de estas personas, siendo que yo en el recorrido, me encontré esta pulsera, y esta pulsera es el cordón de la zapatilla de él, entonces díganme ustedes, cuál es el profesionalismo de estas personas, que estudiaron, se prepararon para eso, yo no soy experto en peritos, pero me dice trabajo. Marcelo, tú conociste bien el caso, nos comentaste incluso en algún momento, respecto de cómo tú trabajas con temas de vigilancia, las anomalías que había encontrado en la investigación. La verdad que yo conozco a Cristian hace muchos años, yo no sabía que el caso de Diego era su hijo, y dentro de este, cómo uno se empieza a meter en el cuento, consulté en un par de clientes míos, que tienen cámaras en el trayecto, por donde pudo haber pasado este vehículo, y me llamó mucho la atención, y se lo comenté a Cristian después, cuando nos comunicamos, que Carabineros había pasado a mirar los registros de las cámaras, pero había sacado un par de fotos, o sea, en ningún momento retiró, a través de un pendrive, que no tiene nada en el otro mundo, no hay nada tecnológico, ni hay que ser ingeniero para hacerlo, retirar al menos una hora antes y una hora después, de la hora en que sucedió lo de Diego, o sea, no hay un trabajo minucioso, ni tampoco de interés de llegar a la verdad, y esa es la opinión que yo tengo ya a nivel general, hemos visto cosas que a veces mucho menores, hoy día hubo una sanción a un ciudadano, que tuvo la tonta idea de amenazar a una autoridad, por las redes sociales, en este periodo de estallido social, y hoy fue condenado a una multa de 150 mil pesos, ahí fueron súper eficientes en trabajar. Pero estos casos reales, yo veo que la fiscalía o los agentes investigativos, jamás van a reconocer que se equivocaron, y el caso de Diego es uno más, pero no tenemos por qué nosotros los vecinos, seguir soportando que existan casos como el de Camilo, Catita, Diego, Ignacio, Cristóbal, y otros más, que queden en la impunidad, porque tú te entrevistaste, creo, Cristian, ayer con la fiscalía. Correcto. ¿Podrías compartir tu súper experiencia? Bueno, la súper experiencia fue la siguiente, que está de vacaciones la fiscal, así que la respuesta que me dio la señorita que me atendió ahí, fue que, para más o menos redondear la conversa, que lo encontré bastante desatinado, que me dijo que la policía de investigación no está andando abasto con tantos casos que había, en el área de muerte, asesinato, y yo le dije, bueno, ese no es mi problema, yo en mi trabajo tengo que hacer el trabajo de cuatro personas, y aquí estoy, le dije. O sea, la policía está de vacaciones desde septiembre del año pasado. Correcto, de ahí que están de vacaciones. ¿Y tú estabas citado para ello? Correcto, y esa fue la segunda vez que fui, porque ya ayer fui en otra postura, en la postura a la cual se respetaron los plazos correspondientes a la investigación, y yo fui en ese formato, esperando que tuvieran una respuesta clara, contundente de lo hecho, y hasta la hora no tuve nada, y lo más lamentable que me dio esa respuesta, que fue totalmente... No sé si ustedes saben que hay un nuevo caso que yo creo que se va a transformar en tan emblemático como el de usted, creo que es de apellido Enríquez, el caballero adulto mayor que encontraron muerto en el camino a la isla, donde al menos, por lo menos, sí se dijo que fue por atribuirle a terceros, pero... Es que yo creo que más que decir o mencionar que sean atribuibles a terceros a las personas, es donde tienes que dirigirte automáticamente a realizar la investigación que conlleva esa atribución o esa tipificación, ¿cachá? Es de la muerte de esa persona. Automáticamente tienes que usar todo el aparataje técnico, logístico, para poder encontrar a la brevedad, y no dejar pasar la hora, el que le quitó la vida a esa persona. Acá, con Cristian, lastimosamente, yo tuve acceso a la carpeta investigativa, y es penoso ver la carpeta investigativa. Yo no tengo conocimiento jurídico ni técnico, pero es de sentido común. Como por ejemplo. Que no quiero mencionar, porque no quiero entreprecer la investigación y yo no voy a rentar la investigación. Es que esa es la respuesta, qué bueno que es lo que tú mencionas. Cuando ustedes, los familiares, le van a preguntar a la fiscalía, a pedir explicaciones, donde te pelotean y te pelotean, y si a ti se te ocurre decir que vas a ir a la prensa, ¿qué es lo primero que les dicen? Mira, si acá, acá, no solamente el caso de Catabasque... ¿Pero qué es lo que les dicen? A mí no se me dijo, yo creo que con la persona que tengo no se me dijo. Pero a Cristian, o a muchas personas más, no hablen con la prensa, no ventílenla, porque si no van a estorpecer la investigación. Estorpecer la investigación. Y obviamente, esto va a perjudicar el día, a manera que tengamos resultados positivos. El típico discurso políticamente correcto de los entes policiales y de la fiscalía. Está bien, pero ha pasado un tiempo ya de la muerte del hijo de Cristian, de Diego. ¿Cuáles son las diligencias e investigación que se han decretado y las que se han realizado? Es que sí, lo más penoso de todo esto, ¿no? Que no están cumpliendo esas diligencias. Y las que están cumplidas son las que menos favorecen. Eso es lo penoso. Y por eso el resultado que hoy hay, no solamente en el caso de Catabasque, sino también acá el de Cristian. Y eso es penoso, ¿sabes por qué o no? Porque tú estás tan choqueado, estás tan bloqueado como él, que sabe que su hijo fue arrastrado dos kilómetros y fracción debajo de un vehículo. Ojo, debajo de un vehículo. Imagínate la gravedad que te estoy mencionando. Y que esas personas o esos investigativos no tengan la empatía, la diferencia de hacer bien su trabajo y de entregar una respuesta pronta a este señor que vio a partir su hijo de esa manera, eso es grotesco, eso es lamentable. Por ejemplo, algo tan básico en la investigación, ¿qué marca era el vehículo que supuestamente arrolló a tu hijo Cristian? Es que supuestamente hay un vehículo, un Yari, supuestamente hay otro vehículo, y eso es lo más chistoso. O sea, estamos en el siglo XXI. Yo te voy a dejarte bien claro un solo tema. Si estamos en el siglo XXI, con la tecnología que hay hoy en día, aparece un tercer vehículo en las cámaras. Mi vecino llamó a esta persona de la CIA que había un tercer vehículo. Hasta el día de hoy no ha ido. Pero yo tengo ese registro. La pregunta va a dirigir. Pero ahora, ahora lo más chistoso, esos videos todavía no lo han periciado. Solamente pantallazos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que esperan ellos nada más... Que Cristian... Espera, disculpa. Solamente ellos esperan que poco menos uno le entregue el paquete armado. Y no, si es el trabajo de ellos, no de uno, como familia. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente, los tiempos juegan en contra hacia nosotros, la familia. Y a favor de ellos. Y a favor de ellos, correcto. Porque resulta que el sistema le está dando el favor a ellos. Y el sistema ha hablado todo en general. Y esto es lamentable como familia porque todos los días es angustiante saber qué es lo que se viene. Y lamentablemente estamos esperanzados en la Fiscalía y en nadie más. Porque ellos son los entes especializados en todo esto. Lo que me extraño, Cristian, es que cuando se tiene antecedentes de un vehículo, puede ser por el tipo modelo del video, ya, un Yaris, un Hyundai Jackson, color blanco. Tú al tiro limitas la investigación a ese tipo de vehículos que están acá en la ciudad de Linares. Después, otras características, caras llantas. Y así vas de a poco, llegando a la verdad. Pero algo de eso se ha hecho, que es algo tan básico. ¿Me permite un pequeño escaseo, Cristian? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Esto es sentido común. Estamos hablando de Diego, un metro noventa. Ochenta kilos. Está determinado que Diego fue chocado en el camino a la vertiente. Al lado de la casa. Al lado de la casa de Cristian. Y fue arrastrado dos kilómetros. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Te lo digo de sentido común. Que un auto Yaris, con la distancia que tiene el piso, o sea, si va a arrastrar a un joven de esa envergadura a dos kilómetros. Difícil. ¿Un Kia Río? ¿Qué vehículo lo arrastró? ¿Dónde tienes que ir direccionado a tu ojo? ¿Qué vehículo tiene las características técnicas? Peso, blindaje, chasis, tracción, para poder arrastrar un cuerpo, toda esa distancia. Sentidos comunes como eso, en los que no hay la investigación. Tan punto como eso. Nada más. ¿Y alguna cámara muestra algo? Sí, sí, la cámara muestra. ¿Al frente de dónde? La cámara muestra. Yo tengo registro de las cámaras. ¿Ya? Y yo lo digo responsablemente, las cámaras yo las voy a publicar, las voy a subir. Las voy a subir porque, o sea, no lo digo en forma, como en la palabra. Desafiante. No, no, amenazante, sino que masoquista, no. No, no se ve nada, pero en sí, porque yo sé que aquí los testigos oculares, hablo en general, van a aportar. Van a aportar. Y ya me cansé ya que acá en Linares y tanto la fiscalía, dejen muchos casos, como lamentablemente el mío, en el tapete. Así que yo no voy a quedarme ahí. Cristian, y una cosa, lo mismo para el hermano de Cati. Si no fuese por los medios de comunicación, muchos de estos casos se hubieran muerto hace mucho rato. O sea, de hecho, dentro de los medios de comunicación estos son casos de connotación pública y por tanto merecen una atención especial de parte de las autoridades. Cuando estos casos se pierden a través de la prensa, incluso casos mucho más emblemáticos que han pasado a nivel nacional, cuando la prensa no está allí haciendo el seguimiento necesario o las víctimas de los hechos no han estado acudiendo recurrentemente a los medios de comunicación, créanme que las autoridades se duermen. Entonces, les digo, si a alguien, a ustedes en algún momento les dicen que no acudan a la prensa, no entiendo, Carlos, como abogado, me dirá, no se constituye ningún delito porque no se está revelando nada. Ustedes lo que están haciendo es dejar patente que el caso debe seguir siendo investigado. Por tanto, en lo personal, como periodista, digo que gracias a que ustedes están permanentemente en los medios de comunicación es que todavía existe la necesidad de que los casos tanto de tu hijo como de tu hermana estén ahí palpables para que se exija justicia. Si no, de lo contrario... Mira, yo de un principio, mira, yo con Marcelo, conversé tiempo atrás y confiado, confiado plenamente en nuestra justicia que tú te das cuenta que tenés nulas respuestas, poco contundentes y me confía en el sistema, lamentablemente me confía en el sistema. ¿Uno confía en lamentablemente? Y lamentablemente, ahí, bueno, no quiero aprovecharme de la circunstancia, pero por algo viene el contento social porque todos trabajamos, todos pagamos impuestos para pagarle a esos señores, hacerle el sueldo a esos señores y hacen un pésimo trabajo que el año pasado cumplían 20 años como fiscalía a nivel nacional para delegar fiscales, para tomar diferentes casos, está hablando de un generalizado y yo soy uno de esos casos que supuestamente formaron la fiscalía con ese fin. Debe ser un alcance. Lo que dices tú es muy cierto, pero también a la vez es preocupante porque acá los medios no todos hablan con objetividad. A mí me encantaría ver los medios que hoy día Linares tiene y me gustaría verlo un día emplazar a todas estas autoridades, sobre todo los políticos, porque después de todos estos casos esto es política. ¿Y sabes por qué es política? Y te lo hablo con mucha responsabilidad porque todos estos organismos pertenecen al Estado al cual tiene que entregarte el derecho a la verdad y cuando estas instituciones no funcionan, ¿qué le interesa a la política, al Estado? Estaba al lado. Yo ahora, cuando murió mi hermana, quise contactarme con varios ediles de esta ciudad. Lo importante es, caro. ¿Sabes por dónde me mandaban? Para la ley del lobby. Que no, que esto era un organismo autónomo, que ellos no tenían mayor injerencia y yo no les fui a pedir la ayuda económica, no. Yo solamente fui a manifestarle la preocupación que tenía como ciudadano común y corriente de que la fiscalía y los entes policiales no estaban funcionando después de que tienen que funcionar que es la gente. Y lo único que les pedía y se los dije a que esos 30 millones que reciben mensual, por último, saquen un poquito y apoyen jurídica, investigativa y forense a las familias para que el día de mañana las familias tengan la potestad de poder contrastar lo que el oficialismo en este caso le está entregando, que ese es Ministerio Público. No. No, porque nosotros no. No, pero si no te está diciendo que vayas a decirle cómo hacer la pega. Pero aporta. Aporta que todo, una pequeña parte de todos esos recursos que te entregamos en forma mensual, que no son pocos. No quiero caer en el populismo ni nada por el estilo, pero te insisto. Me gustaría que la prensa de Linares, los medios que hoy día, que no son todos, hicieran preguntas punzantes cuando entrevistan a todas estas personas. Pagan programas, las radios y me gustaría escuchar esas preguntas ¿qué ha hecho usted? ¿Cuál ha sido su aporte para esas familias? ¿Se ha reunido con esas familias? No lo va a encontrar porque son programas pagados por ellos mismos y entregan una pauta. Perdimos las asignaciones, ¿cierto? Entonces, ¿de qué creemos el objetivo hablamos? ¿De qué aporte social si se dice llamar el cuarto poder? Si se dice llamar el cuarto poder, yo creo eso. Que no hay independencia. Por eso que es importante también este tipo de espacios no han... Ustedes lo han criticado porque, bueno, estoy moderando a partir de esta nueva edición, pero ustedes lo han criticado bastante, Marcelo, acá lo mismo, por hacer un trabajo donde dicen que presionan a las autoridades, pero no están presionando a las autoridades. Es que por eso te lo digo, yo te digo casos como el de Cristian, casos como el de mi hermana, yo no creí en el sistema y ¿sabes por qué no creí en el sistema? Porque me di cuenta a mis ojos, a mí a ver que no estaba funcionando y dije, no, aquí está mal. Y por otro de ellos es la situación en que hoy día estamos, pero gracias a mi abogado, gracias a los peritos y gracias a las lucas porque estoy sobreendeudado. ¿Tú tienes abogado hoy día todavía? Tengo dos abogados los cuales le agradezco encarecidamente el trabajo que han hecho porque ha sido un trabajo exactivo, ha sido un trabajo un conjunto unido, un trabajo que pocas veces uno lo ve. Yo no tengo idea de esto, pero si no fuera por Waldo Ortega o Don Waldo Ortega y Magdalena Viz que son de la ciudad de Concepción y que tú no hay que acudir abogados fueras de acá porque ¿sabes lo más penoso para uno que es o no? Que aquí está todo enlazado. No, lo más penoso es que tú contrates a un abogado de acá o de acá de la región tienen deudas para pagarle a ese abogado y después resulta que el abogado pertenece al mismo sistema entonces se queda endeudado y el abogado se cambia para el lado o al bando contrario y al final queda sin pan y pedazo. Entonces a mi amigo acá lo único que le aconsejo es que nos busques abogados aquí en la región con todo el respeto que tú te mereces pero lastimosamente perdimos lo que sí estamos conversando con las asignaciones, privilegios y todo lo que el sistema te entrega. Por favor, es un llamado a la autoridad es un llamado ¿Estás con abogado? Sí, estoy con abogado. Ojalá que no seas acá en un pequeño estance. No, 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 si hay plena confianza y bueno, esperando pero bueno, ahí lamentablemente nos confiamos en el sistema como dice bien Camilo entonces eso es lo que viene del contexto social Ustedes le hacen un llamado a todas las demás familias que están Correcto, que se suman que alcen la voz porque en el caso mío no fue uno de los cinco perros que me mataron fue a mi hijo y cuesta estar ahí y leer el informe forense cuesta sacarlo de la morgue ese recuerdo lo tengo yo me cuesta decirlo también y lo digo con toda calma sellar, sellar tenés que cerrar el cajón ¿Quién es la fiscal que te acarga con la investigación? Camanglera Camaño si se repiten los mismos personajes aquí mira aquí lo grotesco y esto hay que entenderlo y la gente tiene que entender y lo digo con mucha responsabilidad también no puede ser posible que fiscales lleven una cantidad de años como los que hay acá se pierde la objetividad se pierde la gana se pierde el émpeto y de una forma u otra Marcelo generan los vínculos que tú señalas que ya están más que comprobados a nivel país no por nada una coalición se unió en su totalidad para poder elegir el fiscal nacional que hoy día tenemos para dejar señores empresarios políticos con clases de ética y eso está comprobado y religiosos entonces ¿cómo tenemos acá fiscales que llevan 20 años en el puesto? nacidos y criados acá oriundos de acá según tengo entendido viejo tenemos que cambiar esto y la prueba de ello son todos estos casos que están inconclusos y lo mío no es antojadizo ni de Cristian ni de todas esas familias es un secreto a vos es un llamado ciudadano yo no tengo nada contra la fiscalía te lo juro ni con nada personal pero he visto y considerando lo que acá ocurre hoy en día y cómo está funcionando el sistema y que tenemos un fiscal regional que avale esto o sea tú te preguntás bueno en qué mundo estamos viviendo con razón estamos en la crisis que estamos y el Estado y ahí repito nuevamente lo que te dije en delante esto es un problema de Estado y el Estado no va a querer que el caso de Cristian en el caso mío en el caso de allá en el caso de allá salga a reducir todas las irregularidades y la crisis interna que tienen entonces cambian los fiscales por viejo rótalos como los entes policiales que no creen vínculos que no haya lazos ¿cachai? y te voy a contarte una pequeña una pequeña y con esto termino y me acordé de los ediles cuando yo fui a hablar con ellos no podían llamar a nadie porque supuestamente no tenían por qué llamar porque el otro día me enteré de un personaje X que detuvieron X que detuvieron y donde este señor llamó a un presidente de partido detenido preso delito flagrante y curiosamente actuó todo este todo este el lobby ahí no vale el lobby ahí no vale ¿cachai no? desde jueza desde jueza garantía de turno fiscalía policía y el hombre quedó pero sin nada o sea ahí los llamados ocurren pero cuando llegan estas pobres familias modestas sencillas con muertes de personas anata el lobby anata el lobby y lo digo con mucha responsabilidad lamentablemente como tú también dijiste y mencionaste en la entrevista anterior tú en otro lado el tema que muchas familias no tienen no cuentan con los recursos entonces uno lamentablemente tiene que recorrer a los créditos para contratar gente profesional como dijo Camilo y así funciona el sistema porque lamentablemente uno no puede dispararte solo con tus papeles oiga tengo este problema no tiene que contratar a una persona con todo respeto yo no soy abogado penalista pero los abogados penalistas cobran cariño pero el tema el siguiente que la gente no tiene no tiene los recursos y no tiene lamentablemente yo lo digo bueno lo digo con mucha humildad no tienen la personalidad como para pararse dentro de un dente periodístico como ustedes o detrás de una pantalla para poder contar su caso pero aquí hay que hay que tener fuerza es que yo creo que juega mira aquí el sistema juega al tiempo al desgaste psicológico emocional y económico correcto y de eso se abusa a eso se juega a eso se juega yo te digo a ti que si no fuera porque le vendieron al maldiado no tendría plata para seguir pagando lo que tengo que pagar es el negocio de ellos claro porque así cierran la carpeta y ellos se pueden pueden pagar Marcelo un llamado a todas aquellas familias a los cuales tú nombraste tienen dos opciones lo digo con mucha responsabilidad o lloran a su ser querido todos los días prendiéndole vela a la foto y de culpa que sea tan duro o van al cementerio a dejarle flores o luchan como nosotros día a día incansablemente hasta buscar la verdad referente a aquel líquido a la vida a su ser querido hay dos opciones pero no esperen sentados en sus casas y no esperen que el sistema les va a responder yo creo otra cosa que también usted vecino se puede sumar a estas causas a la de los vecinos que no están acá en pantalla en el micrófono pero que en algún momento han dado una entrevista voy a decir algo que espero que no se mezcle pero no lo quiero decir con maldad para mí el cambio de la constitución no es lo importante es el que era el primer objetivo de esta movilización social y no necesitamos cambiar la constitución para eso necesitamos que nos enfoquemos en un objetivo común que estas cosas dejen de pasar porque si a una autoridad o a alguien conocido famoso le pasa alguna situación delictual el ente investigador funciona súper bien y en cosas de horas o un par de días tienen responsables pero cuando ese ciudadano común como nosotros sufre de algún tipo de estas situaciones la cosa no funciona bien es como cuando yo pongo un ejemplo uno con plata se roba una gallina y otro sin plata se roba la misma gallina el que tenía plata para un abogado va a pasar piola y el que no tuvo plata para un abogado habiendo cometido el mismo delito en las mismas condiciones se manda a los 5 años y un día eso es lo que yo todavía no puedo entender de las leyes que están escritas y de ¿cómo se llama? el tema penal ¿cómo se llama? el código procesal penal ante el mismo delito ¿por qué? cuando aparece un abogado que dice lo preciso y el otro que no tuvo lo preciso porque los delincuentes abusan de eso pueden pasar mil veces por frente al mismo juez pero saben qué decirle ese juez para pasar que fue un robo de oportunidad pero el derecho a la defensa Marcelo está garantizado en la constitución está garantizado pero ¿de qué te sirve? hay una defensoría penal lamentablemente las defensorías penales están tanto o más sobrecargadas que la fiscalía que finalmente si va a ir a un juicio una causa determinada con suerte tú conoces a tu abogado defensor dos o tres días antes de la audiencia aquí se trabaja para no ir a un juicio a veces ¿fueron a un juicio ustedes? ¿se garantiza? no, pero quiero dejarlo es que no puede ir a juicio porque no ha imputado disculpa, espera un poquito que aquí lo estamos viendo para rolar espera, espera un poquito yo les voy a dar otro antecedente y es lo más chistoso que fue que el tema que cuando yo fui a pedir la copia de la carpeta investigativa yo fui 15 días anterior 8 días antes 8 días de la semana que trabajé posterior a eso yo tengo hasta el timbre también de recepción supuestamente tenía que estar los 8 días cuando fui los 8 días anteriores el plazo que te la tuvieran correcto pero fui la sorpresa que tampoco no estaba y la mayor sorpresa ojo que justo el día 22 tenía acceso a la carpeta para la copia entonces dime tú si tú tenés que preparar tenés que ver tu carpeta para poder llegar con tu abogado claro, correcto analizarla para poder plantearte con la fiscal cuáles son los pasos que se han hecho todo esto entonces ahí está la sorpresa también porque yo ya sabía que no habían hecho nada entonces el sistema es malo malo y frente a eso lamentablemente que hay de brazos cruzados entonces yo lamentablemente tengo que seguir aquí con esto seguir con esto y hay que seguir o sea el corazón a un lado la mente al otro lado enfocalizado en mi hijo acá Camilo enfocalizado en su hermana como dice Camilo es fuerte a mí me tocó como papá yo como papá representando a mi hijo pero acá por ejemplo el caso de Camilo él representando a su hermana porque sus papás yo creo que para ningún padre es fácil llegar esto lamentablemente me tocó a mí y bueno y con mi amigo acá si o no como tú lo señalas es fuerte yo tuve que periciar el cuerpo de mi hermana y no entrar en detalles porque mi familia la tiene que estar viendo pero créeme que he visto lo más sangriento y lo más macabro de ver un ser querido en las condiciones que estaba mi hermana y sabes por qué tuve que hacerlo para hoy día poder pararme frente a todas esas personas que supuestamente me dan la verdad y decirles que no que no me están diciendo la verdad porque es la única forma que tiene es poder de empoderarte y pararte con convicciones y decirle y manifestarle pueden tener todos los títulos los programas todo lo que quieran pero para mí lo que es negro es negro y lo que es blanco es blanco y no hay más pero quieren quieren hacerte creer y yo creo que le hacen creer a la familia por ser modesta como tú bien señalás por ser sencilla por no tener los conocimientos técnicos y demás de convencerlas al fin del día o al final de la jornada de lo que te quieren convencer ¿qué fue lo que me pasó a mí? Camilo estamos cerrando ha sido una jornada que a diferencia de las otras anteriores a otras dos ediciones nosotros nos fuimos aquí con una sonrisa y créeme que hoy día por lo menos en lo personal nos vamos con un sentimiento muy bien de desagrado de tristeza nos vamos triste de aquí por lo que o sea ¿sabes lo que pasa? voy a hablar por lo siguiente porque personas como tú dices que debían ser preparadas profesionalmente que van a institutos o van a la universidad a prepararse profesionalmente técnicamente para entrar a una institución con la policía de la explicación de estar en la fiscalía ahogados van de hecho a través de las escrituras funcionarias postulan a carne pública que se supone que es lo mejor pero vemos lamentablemente que no es lo mejor porque no nos quedamos fíjitos pero es el trabajo como tú ustedes de hecho dar la energía a muchos casos a los que están siendo acá en la ciudad hay una frase que puede parecer que ché que es una persona que no deja de recordarla ustedes mientras permanezcan en esta lucha ellos se mantienen en vivo y créanme que la única alternativa es yendo a los medios de comunicación estando ahí golpeando la puerta como dijo Camilo en un momento para poder llegar a la verdad entonces me gustaría si ustedes aprovechando la cámara se dirigen a quienes toman la decisión en este país a las instituciones para decir que espera tú Cristian en este caso de la investigación que se hace con Diego tu hijo bueno yo primero que nada bueno darle las gracias a ustedes por la invitación acá con Camilo compañero son las buenas palabras compañero seguir dando esta pelea y bueno que se dejen las personas de más arriba y bueno que ya está harto ya que este país ya hayan tantas irregularidades ya que dejen de ser cara de calle como dice la doctora Cordero y lamentablemente que nos sigan empañando esta ciudad hermosa y encantadora que ya encantadora ya para mí nada lo digo como linarense corazón milinares milinares me lo tienen manchado con sangre y lamentablemente sangre de mi hijo y de mi familia como la de acá de mi amigo Camilo y bueno y yo también me voy como te puedo decirte por ejemplo yo no me voy con un sabor amargo esto voy contento y feliz compadre porque mi hijo era feliz compadre bueno nada más yo quiero hacer un llamado sobre todo a aquellas autoridades a aquellas pseudo autoridades pseudo ediles los cuales se ganan las luquitas todos los días a costa de todos nosotros que sacan un mea culpa al final del día y que se den cuenta que detrás de todas estas familias o todo este ser querido que hoy día no está hay una familia que muere con ella creo que entiendan que nosotros nuestra lucha no es antojadiza no es querer demostrar que no hacen bien la pega o que están en un nivel crisis para ahí nosotros creo como familia y todas las familias que hoy en día lo están a lo mejor el día de mañana mirando tienen que entender que nosotros queremos una verdad que necesitamos una verdad que el sistema tiene que entregar una verdad y el Estado tiene que entregar una verdad y ellos tienen la posibilidad tienen la potestad de poder hacerlo que entienden una vez por todas que si bien esos cargos son buenos para ellos para su familia pero detrás de esos cargos hay responsabilidades hay ética tiene que haber empatía tiene que haber un sentido humano y no solamente llegar los días 20 a fin de mes y meter la tarjeta al cajero y ganar las luquitas hay que ganarse bien las lucas para que el día de mañana no sean ustedes es triste que acá un joven de 19 años modesto sencillo no se haya utilizado todo el aparataje técnico que hoy día debía constar la investigación y el carabinero pero te aseguro que si hubiese sido un niño hijo fiscal del empresario del pariente te aseguro que el día de ahí hasta el helicóptero para poder pillar y armar un rayo de tantos kilómetros para poder pillar a aquel liquidador de día ese joven no lo hubo a mi hermana la denunciaron a vista y paciencia de todos desde que estaban ahí sin ponerle sobre una carba cubre de cadáver pedía a carabineros llenas de contaminados desnudas a vista y paciencia de todos sin un poco de tino sin un poco de pudor acciones como esa es lo que esta gente tiene que entender que tiene que cambiar mi hermana ya se fue Diego se fue pero vendrán más y vendrán más mientras no mientras estén estas mismas autoridades estos mismos funcionarios y no haya una una medida drástica para poder cambiar esto a estos señores tienen que ser sancionados todos los que trabajaron en el caso de Catabasque y el caso el día de mañana de Diego para que los que vengan después hagan bien su trabajo porque Santiago usa todo el aparataje técnico uno ve la televisión todo y acá no ¿por qué? que los de acá no salen en la prensa allá sí allá está todo ¿cierto? Santiago es Chile dicen por ahí Camilo, Cristian yo también quiero agradecer que hayan participado de este programa sin lugar a duda que el testimonio de ustedes es fundamental para que todas aquellas personas que han pasado por un momento como este que han perdido un familiar ustedes sean la punta de lanza se pueden organizar y puedan pedir responsabilidades en la autoridad administrativa policiales que han intervenido en estas investigaciones o CEU de investigaciones de acuerdo a lo que ha señalado ustedes entonces ojalá que ustedes logren convocar a esta gente y logren establecer cierta responsabilidad en quien corresponda si no nosotros nosotros los vamos a yo voy a hacer un llamado y lo hago públicamente a todas esas familias ya en su momento lo hicimos nosotros vamos a convocar una marcha nosotros necesitamos que Linares y que el mundo entero sepa Linares esta autoridad cuál ha sido la accionada desde el fiscal regional hacia abajo avalando las investigaciones o el mal proceder o buen proceder según él con la prueba de la queja formal que le hizo a la magistrablea esa es la prueba evidente que aquí no tenemos un fiscal regional que está basado hacia la objetividad y a lo real solamente poder tapar el trabajo que hoy día aquello él dirige esto tiene que protestar esto tiene que salir en la tele Santiago tiene que saber que acá hay 15, 20 no sé cuántas familias con su ser querido muerto y todavía no tienen respuesta tiene que salir es que yo hago un llamado a esas familias que se comuniquen con nosotros con Marcelo contigo con quien sea y nos unamos y los paremos en la plaza los paremos así como la gente protestó allá en la 5 Sur si hay que irse presos los vamos presos pero que nadie del mundo sepa por qué estamos reclamando con la foto de nuestro ser querido y que hasta la fecha no tenemos justicia yo quiero hacerle un llamado al diputado que ofreció o me equivoco Camilo que ofreció una reunión con el ministro ofrecer es peor que deber así que diputado de Rentería yo le pido aquí públicamente que no se olvide de esta solicitud porque el ministro actual de justicia hoy día es don Hernán Larraín ex parlamentario por casi o más de 20 años por nuestra zona él la conoce perfectamente y creo que sería justo que al menos escuchara los casos como los que tenemos hoy día aquí de Camilo y de Cristian y que le dé una vuelta a ver si es necesario revisar los procedimientos que se han estado efectuando como está actuando hoy día la fiscalía en nuestra comuna en nuestra provincia disculpe Marcelo ahí me gustaría que bueno con todo respeto a don Hernán Larraín como él tomó los votos acá en Linares y él está donde está que así él tome la escoba y barra todo eso que está ahí yo sé que él no tiene la atribución directa porque es independiente pero como ministro obviamente tendrá cierto grado de peso una solicitud de él al menos de revisar desde arriba cuando viene la petición desde arriba de que él pueda entrevistarse con el fiscal Abo pero si tenemos un fiscal Abo tan cuestionado hoy día por muchas situaciones mucho más graves sin desmerecer la importancia de estos casos no sé de qué podríamos esperar pero al menos intentarlo y convocar a los medios de comunicación a que vuelvan a ser públicos estos casos a que colaboren al llamado que tú estás haciendo hoy día que ojalá lo hagamos realidad y estamos en un grupo de whatsapp donde están muchas de las familias víctimas de estas negligencias indolencia y de poco profesionalismo desde la fiscalía para abajo nadie se libra desde ahí hacia abajo ellos son los responsables falta porque solo publican lo que le envían las instituciones los copy pay y en eso se ganan tremendamente yo sé que es su trabajo chiquillos pero hagan un aporte más asúmenle algo más no solo tomen la nota para subir el rating que no hacen un trabajo investigativo como acá a todos los medios en general si todos al final ocupan la nota para subirse el rating buscan a Camilo para una entrevista pero pero se quedan solo lo que dice Camilo ellos no profundizan más entonces falta ese trabajo de investigación yo voy a poner como ejemplo a Manuel que está acá y no porque está acá Manuel busca la información Manuel la trajina la pide a través de los entes que corresponde ley del lobby ley de transparencia indaga molesta y se da el tiempo y se da el tiempo de esperar bueno y que pasa con los que por los que viven de esto háganlo realidad no solo esperen el aporte de la institución investigativo es periodismo informativo solamente informan lo que les dicen que informen entonces ahí está la gran diferencia por ejemplo con CIPER Chile que investiga que investiga que va a la fuente documentos en mano nadie los puede refutar nadie se acrellaban contra CIPER Chile porque está todo acreditado eso es lo que falta acá un medio de investigación que llegue al fondo del asunto lamentablemente acá no existe eso porque no existen los medios que es importante CIPER es una fundación que es financiado por muchas personas por grandes empresarios pero ellos tienen la libertad para investigar cualquier cosa eso es lo relevante que tiene CIPER a diferencia de los periodistas regionales o locales que no cuentan con esos medios y esa capacidad de investigación y a los políticos que vengan en el futuro a los que se pretenden mantener hoy día en sus cargos cómodos que tienen hoy día en el aparataje estatal formen instituciones como o corporaciones que se dediquen en este tipo de investigación que respalden familias como las que tenemos acá yo sé que es un voto a largo plazo que no les gusta porque quieren el voto a corto plazo o sea la canasta la ayuda el paseo ahora en verano a la playa a la montaña a la serena al sur a donde sea porque ese voto es a corto plazo es cortito la espanada el vino el pan de agua entonces no pagamos busquemos ese voto a largo plazo ese voto que seguramente a ellos les cuesta buscar porque solo trabajan en año campaña este es un año de campaña para que usted lo recuerde vecino y va a escuchar mucho ofrecimiento evalúe usted bueno queremos agradecer a Cristian Vázquez a Camilo Muñoz por el testimonio honramos la valentía de lo que han traído acá no claudiquen insistimos que la única forma de que se llegue a la verdad se llegue a la justicia es a través de que ustedes siempre estén permanentemente en contacto con los medios de comunicación y tal como dice Marcelo a los colegas den tribuna para que se siga indagando solo de esa forma vamos a tener un país próspero que es lo que todos estamos buscando de una u otra manera nosotros queremos agradecer de forma especial hoy a Tokio Sushi en Freire 131 también presente con dos locales en Constitución en Echeverría 355 y también Tokio Bar de la Playa que han hecho posible este espacio gracias por agasajarnos hoy en día con sus delicatessen a Nicolás nuestro director también hoy día como siempre impecable la puesta en escena agradecemos a la plataforma Vive Linares que hace posible esta transmisión y también a nuestro medio asociado Linares Informado Manuel de nuevo acompañándole gracias también en lo personal por las investigaciones y como dice por hacer también más próspero el trabajo periodístico pese a que no eres periodista pero trabajo como el tuyo el que se valora en la necesidad de hacer de Linares una ciudad una ciudad informada nosotros ponemos términos a esta edición la tercera esperamos la próxima nuevamente en vivo y en directo quien sabe donde vamos a estar don Marcelo tiene novedades parece no no nos vamos a anunciar durante la semana pero va a ser otra localidad no no a lo mejor nos vamos para allá porque pueden haber candidatos ahí puede que tengamos una viviencia puede que nos invitaron por ahí puede que vayamos a ese lugar está dentro de la pauta hace más de una semana transmitir desde allá bueno que tengan muy buenas tardes nos vemos en la próxima edición no olvide también hacer comentarios en nuestras redes sociales queremos conocer sus inquietudes que tengan una muy buena tarde muchas gracias gracias a todos gracias 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 Gracias.